Atención, la idea, la realidad de que Corea del Norte ya se esté preparando y decida atacar con su única carta real posible, madura, militar y estratégicamente rentable, es a través de a pie, a través de ejércitos y de caballería pesada. Es tal como lo muestran cuando nos vamos a las gráficas, a los números reales constituidos en la transparencia absoluta de aquellas personas que fuera de estos dos países, Estados Unidos y Corea del Norte, han decidido colocar arriba de la mesa cómo son de poderosos en términos numéricos. Atención, vamos a entendiendo cómo en cada de estos países, Estados Unidos, contaría con entre 1,3 a 1,4 millones de soldados activos. Que es una barbaridad. Uno podría pensar que es más, porque estamos hablando de 250 millones, más o menos, 1,4 millones. Corea del Sur, en tanto, tiene, quito, la mitad, 625 mil soldados activos. Pero eso, perdón, ese porcentaje llevaba per cápita de harto. Sí, es cierto, porque en realidad, por ejemplo, de aquí mismo, digamos, dentro de nuestra parentela, qué porcentaje de lo que nosotros tenemos como grupos familiares, así de los círculos más internos afuera, quienes son soldados, puta, en mi caso, nadie, no sé, no sé. Ni hermano de reservistas, sí. Y finalmente, llegamos a Corea del Norte, 1,19 millones de soldados. Quedó, espérese, vemos que gana. Pero no se queden solo con eso, porque yo ya les había explicado que todos en Corea del Norte son soldados en potencia. Entonces, ¿y no están contabilizados en ese número? Está contabilizado, porque si Estados Unidos tiene 1,4 millones y soldados activos, que todos los días su pega es entrenar, de guata, haciendo flexiones, son 1,9 millones, tenemos que aceptar que toda la ciudadanía está preparada y dispuesta a ir a las armas. Y aquí el número de aquellos que están capacitados por edad, por capacidades físicas, para sumarse al 1,9 millones de soldados, son 5,9 millones más. Y ahí se dispara, porque ahí está más que quintuplicado el poder que los representa Estados Unidos en términos de soldados. Pero los números son bien impresionantes y azules, chuta, 5 millones de soldados. Pero hay que mover 5 millones de soldados. Es verdad. O sea, no te sirven nada si tú vienes soldados en tu casa, si no tenés que moverlos. Bueno, fíjese que ellos también cuentan con la cantidad de móviles que van en proporción a esos soldados. Vale decir, ellos han invertido. Por ejemplo, la otra vez decían, ¿se ven automóviles en Corea? No. No tanto porque hay un problema de la importación de vehículos, sino porque no hay benzina. O sea, no hay para que la gente se desplace en automóviles. Pero, por supuesto, que el combustible no falta para los tanques, jeeps. Claro. Y estos lanzadores de cohete. Transporte público. Y la verdad es que sí tienen una cantidad de artillería que, o sea, por cada soldado, no es que dicen, oye, hay soldados pero no hay rifles o no hay balas. Sí las hay. O sea, está pensado por esta cantidad. O sea, si es que Estados Unidos, que es entre Corea del Sur y Corea del Norte de Estados Unidos, tenía 1.4 soldados activos, ellos tienen, sumando, casi 7 millones de soldados activos, lo que claramente es un número tremendamente superior y, obviamente, no tendría que moverlas tanto. Estados Unidos tiene que pasar de un continente a otro. Ellos simplemente tienen que cruzar casi una línea imaginaria. Gracias.